¡I can fly! Disfruta de este pequeño teaser porque el martes la veremos en el PvE Así que si ha gustado deja un buen link, comentario y nada, con este pequeño gran teaser y sus habilidades in game Al fin algo de acción Buen intento Vamos a pasarlo bien Infecable Por aquí Te tengo Comienza el show ¿Has venido hasta aquí a morir? Vuelve al polvo Me llamo Samira Procurad no frenarme Cómprate algo bonito Yo invito Cómprate algo Tres No Tres 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 Tres